uniformados del grupo halcones llegaron al hospital de la policía con una bebé de pocas horas de nacida. Como se ve, una bolsa negra y una manta rodeaban a la pequeña. Avenida Punta del Este, en el distrito de Jesús María, al interior de uno de estos tachos, fue encontrada esta recién nacida por uno de los vigilantes de la zona. Aldo Santome es el nombre de este ángel que pudo darse cuenta a tiempo de que la menor estaba en una bolsa de basura cerrada, ya con signos débiles por los sonidos que emitía. Abro las dos bolsas y me encuentro con una frazadita, destapo así despacio la frazadita, alumbrándome con un celular, porque a esa hora estaba oscuro todavía. Y es donde me encuentro con la cara de un bebé. Si Dios me ha utilizado a mí como su herramienta para poder encontrar esa bebida, yo feliz, contento, feliz, me encuentro feliz, contento, asombrado. De inmediato el vigilante alertó a los policías motorizados, que a su vez pidieron refuerzo a una camioneta del serenazgo del distrito para llevarla al hospital, donde aún se mantiene en observación. Actualmente la recién nacida se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de pediatría y en condiciones que corresponden al evento que se ha suscitado. Cuando el bebé llega a la emergencia, según el reporte del médico saliente de guardia, llega con signos de palidez, cianosis y fría, ¿no? Eso es lo que reporta. Según informaron, la menor tiene menos de 24 horas de nacida y al parecer no fue dada a luz en ningún centro médico. Por la forma como ha llegado a la emergencia, parece que ha sido un parto domiciliario porque llega la bebé con el cordón, con una liga entre el cordón y la placenta. La bebé permanecerá en el hospital de policía, donde aún se le realizan exámenes para ver si no presenta alguna infección que haga peligrar su vida. La policía se encuentra investigando para dar con el paradero de los padres de esta pequeña indefensa.